Ahora seguimos informándole de este incendio en Central Alameda que ha dejado estructuras destruidas. Y vamos con nuestro compañero Cristian Cázares de NBC4, quienes tienen más información. Cristian, ¿qué te dicen los bomberos? Acabas de hablar con uno de ellos recientemente. Así es, hablé con el capitán del Departamento de Bomberos de Los Ángeles y me dicen que ahora realmente comienza la etapa de la investigación para determinar exactamente la causa de este fuego, pero al salir el sol ahora sí podemos apreciar un poco más los daños por parte de este fuego. Ahora el capitán me dice que ellos creen que el fuego comenzó dentro de esta estructura que tienen aquí en pantalla. Se desconoce si era una propiedad, si era una casa o eran departamentos, pero se cree que todo comenzó ahí dentro de esta estructura. Y sabemos que más de 140 bomberos fueron asignados a este fuego realmente por tanto material de construcción que estaba dentro de la propiedad. Pero sabemos que varios vecinos durante la noche fueron desalojados por el fuego. Uno de ellos es la señora María Isabel Pérez. Señora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Perdón, usted me dice que vivía al lado de esta casa. ¿Qué fue lo que recuerda? ¿Qué fue lo que vio esta mañana? No, yo solo oí cuando salían los truenos, pero truenos bien feos. Y ya cuando salimos ya estaba en la llamarada, el juego ya encima de nosotros, de la casa. ¿Cuánto tiempo tuvo para salir de su casa? Uy, quizás como unos cinco minutos nomás, solo oímos y salimos. Y ya como a los 15 o 20 minutos ya estaba todo el juego en todas las casas de aquí. Estaba hablando ahorita con su esposo y me dice que eran ustedes, son cuatro más su perrito. Ustedes todos lograron salir bien, pero perdieron también, aparte de su casa, también perdieron sus carros. Todos se quemó, los carros se quemaron. Allá están atrás todos y después nos quieren tomarle fotos y todo. ¿Qué sigue para ustedes después de esto? Digo, tanto que tenían adentro ya todo perdido. Todo usted terminó, todo perdido. No sé, ahorita no sé. No sabemos ahorita nada. Nada, nada. ¿Varios años que estuvieron viviendo ahí dentro de esto? Sí, ya teníamos ocho años de vivir aquí. Su esposo me dice que es este DJ, todo su equipo también, todo se le perdió. Todo se quemó, todo, todo se quemó. Ya ve el trabajo que uno tiene para que terminen segundos. ¿Los bomberos qué le han dicho? No, ahorita no he hablado yo con ellos. Sabemos que la Cruz Roja está aquí, van a estar ellos proveiendo recursos, cualquier cosa que usted necesita, señora. Ellos se van a comunicar con el primo de nosotros que estaba viviendo aquí también. A él le agarraron el número de teléfono. Por parte de la construcción, su esposo me estaba diciendo que llevan aquí tiempo construyendo todo esto. Sí, ya tienen como nueve meses que están construyendo eso. Pero nunca me imaginé que iba a haber un incendio. Me habían dicho que era peligroso cuando habían construcciones así porque era de madera y tanto indigente que anda viviendo en las casas. Entonces, yo digo que de ahí fue un problema. No puedo decir más porque yo no vi más porque estaba durmiendo. Lo bueno es que todos ustedes están bien, señora. Todos estamos bien, gracias por la ayuda. Gracias por la información. Nosotros. Y nuevamente, como les mencionamos, la Cruz Roja sabemos que fueron notificados. Ellos van a estar aquí ayudando a todos los vecinos, a toda la gente que necesita ayuda. Pero nuevamente, esta es la imagen que tenemos ahora ya que salió el sol de este fuego. Y ahora realmente comienza la etapa, como nos hicieron los bomberos de parte de la investigación, para saber exactamente la causa de este fuego. Esa es la información que les tenemos en vivo desde el sur de Los Ángeles. De regreso con ustedes al estudio. Ay, excelente, Cris. Muchísimas gracias por ese reporte. Y la verdad es que podemos percibir la tristeza ahora de la señora también al ver pérdidas materiales también de tantos años de trabajo que ellos tenían. Y era la manera de mantenerse. Y ahora imagínate toda la ayuda que van a necesitar. Muchísimas gracias por este informe. Te agradecemos mucho, compañero.